Tiempos de terror. Destruyen el Estado, destruyen el trabajo y entregan el país. Es la disolución de la nación lo que nos están proponiendo. Y lo hacen en forma descarada. La semana pasada, además de los constantes aumentos de precios, de los salarios que sabemos que no alcanzan, tema clave fueron los despidos. Despidos de trabajadores del Estado. El presidente, me cuesta decir, el presidente Javier Milei, anunció con regocijo que serían 70.000 los trabajadores y trabajadoras despedidas. Después su vocero, este señor Adorni, provocador de todas las mañanas, dijo que serían 15.000. Los gremios, el fin de semana, dijeron que se habían producido aproximadamente 11.000 despidos, pero hoy hubo más. Y siguen avanzando con despidos. Gente que se queda sin trabajo. Pero esos despidos, además de la gravedad de familias que se quedan sin sustento, significa servicios públicos que se pierden, derechos que no son garantizados. Y en ese sentido nos despiden a todos. Y todos perdemos derechos. Porque si no hay organismos públicos que garanticen derechos, bueno, perdemos todos. Y esto es lo que está pasando. De un presidente que hoy volvió a decir que el Estado es una asociación criminal y que quiere destruirla. Quiere destruir el Estado y lo dice. Pero además de destruir el Estado y decirlo, cosa que ya había dicho antes, es lo que, bueno, supuestamente lo justifica. Yo lo había dicho antes, lo había dicho en campaña, dice. Pero además está descaradamente entregando el país. La semana pasada los gestos y los hechos de subordinación al poder de Estados Unidos de Norteamérica fueron realmente escandalosos. La visita, primero, del jefe de la CIA, es decir, la agencia de investigación, de inteligencia de los Estados Unidos. La semana pasada esta señora Paula Richardson, la generala del Comando Sur, que dijo que estaba muy interesada por Argentina y especialmente por el petróleo, el agua y el litio. Ellos conocían que esos recursos son de ellos y entonces les interesa a Argentina por eso. Pero, bueno, hubo... No les interesa a Argentina, le interesa el agua, el petróleo, el nombre del país, puede ser cualquier otro. No, nuestros recursos, le interesan nuestros recursos. Y la semana pasada, el viernes pasado, hubo gestos realmente insólitos. El presidente viajando a la tarde-noche a reunirse con la generala en Tierra del Fuego. Sin avisarle incluso al gobernador. Claro, porque el gobernador dijo que no estaba dispuesta a recibirla porque las Fuerzas Armadas norteamericanas estaban actuando en conjunto con las Fuerzas Armadas de Inglaterra, que son nuestros enemigos, ocupantes del territorio nacional, de las Islas Malvinas. Bueno, pero el presidente Milley anuncia la construcción de una base logística, una base naval en Tierra del Fuego. En realidad, esa base naval ya está en construcción y está anunciada desde 2003, 2004, de la época del presidente Néstor Kirchner, como base estratégica de acceso a la Antártida Argentina y a 500 kilómetros de las Islas Malvinas. Bueno, Milley dice que será una base conjunta argentino-norteamericana. Es decir, se las entrega. Para eso se necesitaría permiso del Congreso de la Nación. Hay que ver si el Congreso vota el establecimiento de una base militar naval en territorio argentino y de los Estados Unidos y operada por Estados Unidos. Claro, mientras tanto hicieron una campaña de prensa sobre una base de los chinos en Neuquén, como equiparando la cosa. Y la base de estudios científicos aeroespaciales que tiene China en conjunto con Argentina no es una base militar, es un centro de estudios operado por científicos argentinos y chinos que no tienen ninguna finalidad de tipo militar. Son cosas absolutamente diferentes. Otra justificación fue la generosidad de los norteamericanos que supuestamente nos regaló un avión, un avión Hércules C-130, un avión viejo de cualquier manera, y el viernes hizo un acto, Milley, en Aeroparque. El jueves a la noche, a las 12 de la noche, una de la madrugada, estuvo en Tierra del Fuego. Al día siguiente, al mediodía, nuevamente con la generala norteamericana en Aeroparque para recibir un regalo, así lo presentaban, del gobierno norteamericano. Resulta que el avión está en Argentina desde junio del 2023. Hay fotos del ministro de Defensa de aquella época, Jorge Tayana, recibiendo el avión, que no fue un regalo, fue una compra mediante el sistema leasing, o sea, alquiler con opción a compra, eso es el sistema leasing, y bueno, ahora el avión supuestamente pasa a manos argentinas. En realidad eso sucedió hace un año, y no fue un regalo, fue una compra mediante este sistema leasing muy usado en aeronáutica y para la compra de grandes equipos de cualquier tipo. Realmente es insólito esta subordinación, pero además el presidente lo dice claramente, alineamiento absoluto con Estados Unidos. E Israel, dijeron. E Israel, e Israel. Bueno, como si todo esto no fuera grave, el otro tema es el de la educación. El que aparece como ideólogo del gobierno, muy ponderado permanentemente por el presidente Milley, el diputado Venegas Lynch, dijo que la educación no debe ser obligatoria, y que los padres pueden no mandar a sus chicos al colegio si los necesitan en el taller o en la estancia. Es decir, no solamente cuestiona un derecho reconocido universalmente, y particularmente en Argentina, como el derecho a la educación, sino que además justifica la explotación infantil, el trabajo infantil. Es realmente de un nivel que sorprende y escandaliza. Pensar que tenemos que discutir estas cosas en Argentina es algo que me paraliza, porque hay tantas cosas para discutir, tantos temas pendientes, tantas cosas para mejorar, pero estamos regresando a... Un retroceso tan grande. Dos siglos, dos siglos, ya estamos en el siglo XIX. Discutir el derecho a la educación, la educación gratuita y obligatoria. Sí, y un discurso que lo vinculó el diputado con la libertad, de uno poder elegir si manda o no a sus hijos a la escuela, siendo que es un derecho de los niños y las niñas, independientemente de lo que decían. No es una decisión del padre o de la madre, sino que es un derecho, como decíamos, inherente a esos niños, a esas niñas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Realmente insólito, pero bueno, estamos retrocediendo a discusiones, a debates de hace 200 años y siguen pasando cosas, porque mientras hablan de libertad, como vos decías, Américo, hay libertad para todo, pero por ejemplo, para los salarios, para la discusión salarial, no, porque los choferes de Omnibus, de la UTA, acordaron una mejora salarial con las empresas que no está siendo homologada por el Gobierno Nacional. El Ministerio de Trabajo se niega a homologar, es decir, a reconocer el acuerdo entre empresarios y trabajadores para aumentar o llevar a mantener los niveles de ingreso de los salarios de los choferes. No, para eso no. El Ministro Caputo dice, no, no vamos a homologar esos salarios. O sea, libertad, pero para los salarios están pisados. Realmente la situación es compleja. Cuestiones de fondo que siguen discutiéndose, el DNU, el DNU 70, que el Gobierno dice de necesidad y urgencia, sin necesidad y sin urgencia, a partir del cual se están produciendo cierres de organismos, despidos, etc. Bueno, bueno, la eliminación de la ley de alquileres y entre otras cosas. Puede haber avances esta semana en la Cámara de Diputados para su derogación. Recordemos que fue ya rechazado en el Senado de la Nación. Y el Gobierno que está diciendo que enviaría al Congreso un nuevo proyecto de ley que ellos llaman Ley Base, lo que era la ley ómnibus, que parece que quedó en un microbus con muchos menos artículos, pero con las mismas iniciativas, otorgando poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo y privatizando o entregando empresas nacionales. Así que vamos a ver si lo envían. El clima político es cada vez más tenso. Y eso lo vemos incluso en la provincia de Río Negro. Las declaraciones de los últimos días del gobernador Alberto Beltinec referida a la relación con Nación son cada vez más duras, con críticas fuertes al Gobierno Nacional y con una situación que se refleja en el conflicto con trabajadores estatales. Los estatales, los docentes, los de la salud, que reclaman con todo derecho mejores salarios. Y el Gobierno de la provincia dice, bueno, pero nos están recortando los fondos de Nación. Las universidades que dicen no tenemos presupuesto, se nos acaban los recursos y no nos envían los recursos. La Universidad del Comahue que dice cesación de pago, es decir, no podemos pagar a proveedores, no podemos pagar salarios. Realmente una situación compleja. va creciendo la tensión y hay señales en nuestro pueblo y en sus organizaciones de que estamos llegando a un límite. Vamos a ver qué pasa en relación a eso. En las próximas horas, esta semana, se podría definir un paro nacional por parte de la CGT junto con las dos CTA, es decir, todas las centrales sindicales. Se está preparando un acto para el primero de mayo, día del trabajo, del trabajador. Así que, digo, el clima de tensión aumenta, la resistencia no se va a hacer esperar demasiado. Me parece, sí, el Gobierno sigue avanzando con estas medidas, que ya no son solo de ajuste, sino que, a mi modo de ver, al menos, son una provocación permanente, una provocación permanente a los trabajadores. Sí, porque el propio presidente, en algunas declaraciones a medios, creo que internacionales, jactándose del despido masivo de trabajadores, eso claramente no tiene que ver con una política de reducción, que puede ser respetable y podemos discutirla, pero ya jactarse de que voy a ser el presidente que más gente despidió, como tomando esa medida como positiva y no como necesaria. Sí, dijo, hice el ajuste más grande de la humanidad. Y ahora anuncian que va a ser una gira por Europa, donde va a ser premiado por organizaciones de ultraderecha. Digo, es realmente insólito. El propio Fondo Monetario Internacional le dice, ojo, la calidad del ajuste hay que cuidarlo, porque no se puede seguir cargando sobre los sectores más vulnerables. Sí, y además, Néstor, porque termina siendo toda una cuestión de rueda, que termina perjudicando al propio Gobierno. Bueno, lo está sufriendo el Gobierno de Río Negro, porque al caer las ventas, como ya ha publicado la CAME en las últimas horas, creo que 12% en el mes de marzo. Digo, esto significa que la gente compra menos, entonces lo que pagamos por el IVA, que va a Nación y devuelve a las provincias, el porcentaje es menor. Entonces termina siendo una rueda que no solo perjudica al estatal que es echado o al estatal que no recibe el aumento, termina perjudicando al sistema en sí, ¿no? Sí, a todos los habitantes del país, porque se achica la economía, hay cada vez menos trabajo, los comerciantes tienen menos venta, es decir, hay una reducción... El que tiene plata no la gasta porque no sabe lo que va a pasar en el mes que viento, sino hace compras como hacía, en vez de comprar dos kilos de arroz, compra uno. Sí, la novedad de los últimos días, vemos que los precios en Argentina son más altos que en Estados Unidos, que en Europa o que en Chile, y que muchos argentinos cruzan a Chile para comprar mercadería, alimentos... Y no se entiende bien cuál es el fin de todo esto, porque parece algo, como veníamos diciendo, algo hasta un poco perverso, porque como decías, Américo, no anuncia las medidas, no las menciona como necesarias, sino como una cuestión de satisfacción, ¿no? Sí, sí. Como que todo el mundo está mal y no hay algo, bueno, ¿y qué? ¿Qué se mejora con esto? ¿Cuál es el...? El aspecto positivo. Tener plata en el Banco Central, ¿cuáles son las mejoras que se van a ver con esto? Bueno, la obsesión parece ser el déficit cero. El déficit cero, claro, si no pagan las cuentas, en ese sentido es igual que en una familia. Bueno, si no se compra comida, si no se compra ropa, si no se gasta para nada... Si no hay gasto, no hay que pagar. Si no se paga nada, acumulas en un cajón o en la cuenta bancaria, claro. ¿A costa de qué? Pero a costa del hambre, a costa del hambre las necesidades de mucha gente. La pregunta es, ¿hasta cuándo se aguanta esto? ¿Y cuál es la motivación de muchos que votaron a mi ley y que todavía tienen esperanza? Dicen, no, pero vamos a salir de esta y va a mejorar y que se va a... Y realmente no se ve nada que signifique... ¿Cuáles serían esas mejoras también? Porque no hay una... Bueno, después de esto va a pasar... Claro. No hay una visión de cuáles serían esas mejoras. Claro, porque de hecho hay mejoras para un sector. Bueno, sí. Para un sector minoritario concentrado de la economía y que incluso queda muy en evidencia. Fíjate, en las últimas horas, la medicina prepaga. El propio gobierno dice, se les fue la mano. Millet dijo, se pasaron de rosca. Pero bueno, le dieron todo para que pongan los precios que quieran. Y no tienen límites en su obsesión de ganancia, que no tiene límite. Entonces, son unos pocos grupos económicos y el mundo financiero que están ganando mucha plata. Entonces, no hay un empobrecimiento generalizado. Hay una transferencia de la gran mayoría del sector del trabajo hacia unos pocos grupos concentrados que celebran esto. Bueno, porque incluso han puesto funcionarios. Son los funcionarios de esos grandes grupos económicos quienes están manejando las cosas. Así es. Bueno, Néstor, después la seguimos. Hay muchos temas todavía para conversar. Así que te agradecemos por estos minutos. Gracias a ustedes. Nos vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Gracias.